La Unión Europea y los países del Golfo Pérsico se comprometen a apoyar vías para la paz en Ucrania. También respaldan su integridad y soberanía, al tiempo que condenaron la agresión rusa y sus ataques contra civiles y contra infraestructuras también de civiles y críticas, especialmente en el sector energético y nuclear. Los líderes europeos celebraron este miércoles la primera cumbre entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, formado por Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Uman. La cumbre ha servido para reforzar la necesidad de alcanzar lo antes posible una paz amplia, justa y duradera en Ucrania, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las conversaciones finalmente aprobaron un documento de conclusiones conjuntas sobre cinco capítulos, en las que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrey, no ocultó que hay diferencias en la forma en que la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo ven la guerra en Ucrania. Sin embargo, el emir de Catar apostilló que alcanzar un acuerdo sobre tantos temas a 27 más 6 es un logro y muestra que está en sintonía en muchos asuntos. Así, los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos de mediación de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en cuestiones humanitarias como el intercambio de prisioneros de guerra y la reunificación de familias. De esta forma, anunciaron que intensificarán la prestación de asistencia humanitaria y de protección civil, así como el apoyo a las infraestructuras energéticas. Ambas partes reafirmaron además su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, que aseguran se extienden a sus aguas territoriales.